¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información para AUH y AUE. ¿Cuánto y quiénes cobrarían el plan de los 1000 días? Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. ¿Recordás suscribirte a nuestro canal? Así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. El presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de ley El Plan de los 1000 días, que apunta a garantizar la atención y el cuidado de la salud de la mujer embarazada que acceden a la Asignación Universal por Hijo en situación de vulnerabilidad y la de sus hijos para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo. Teniendo en cuenta que no se abonará un ingreso familiar de emergencia de ANSES, que fue entregado en tres ediciones a ambas prestaciones, a UH y AWE, el gobierno prepara medidas de ayuda social para contener los reclamos de quienes más los necesitan. Por un lado, ya se anunció la doble acreditación del monto de la tarjeta alimentar. Además, abonará en diciembre el acumulado del 20% de las asignaciones y por otro lado se analiza la entrega un bono de fin de año. El gobierno prevé la creación de nuevas asistencias y la extensión de otras para poder asistir a las personas durante los primeros 1000 días de maternidad. En este sentido, con la sanción de la ley, otorgará una nueva asignación y dará apoyo económico para insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia. El programa tiene como objetivo bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral. Las beneficiarias de la UE percibían hasta el momento seis mensualidades, pero si se aprueba el nuevo proyecto, el periodo de asistencia se extenderá durante nueve meses para así poder abarcar la totalidad del embarazo. Se abonará a la persona embarazada desde la acreditación de su embarazo, que podrá realizarse a partir de la decimosegunda semana de gestación y se percibirá hasta completar la cantidad de meses que hubiese durado su embarazo, apunta el proyecto. De esta manera, cobrarán un monto de 3.540 pesos mensuales por la extensión de nueve meses. En tanto, que para la AUH, esta asignación consiste en el pago de un monto equivalente a una asignación universal por hijo, unos 3.540 pesos por menor actualmente, que se abonará una vez por año para ayudar al cuidado de cada uno de los niños de menos de tres años. Para cobrar esa asignación, también deberá acreditarse el cumplimiento del plan de vacunación y otro control sanitario. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!